Venga pa' acá, vamos a flotar Tiremos la aventura, si falopa parece que tú estás dura Toma tu cicata la plata con un pase, puso bellaca Fumo de la mata y no se atrapa, vacila mami De eso se trata, si tú eres mi gata Toma la plata, pégate una mamá Con una como usted, que es un loco como tenerme y bédeme Es que nadie tiene lo que tú tienes Tuve medicina sin ti y me enferme Ven, caile, beco, tráeme